El Senado tiene que participar de los ciudadanos de los Estados Unidos, con una religión de las construcciones, sus necesidades de la ley, la ley de la ley, la ley de la ley. Por todos sus medios, las Naciones Unidas y la ley de Arabia B en lo que están haciendo por calmar la situación y dar inicio a un diólogo político basado en los principios acordados por el Grupo de Acción para Siria. El Senado tiene que participar de los ciudadanos de la ley. El Senado tiene que participar de los ciudadanos de la ley. El Senado tiene que participar de los ciudadanos de la ley.